Acá tengo un campo muchísimo mayor de lo que viví actualmente, porque la gente cree en el prurito de que si escuchás metal extremo, escuchás un carril chiquitito de la música y en realidad es muchísimo más grande porque empezás a ver que hay una babel de estilos, de subestilos, de géneros y de sonidos. Buenas noches, yo en particular fue como progresivo el acercamiento, como decías vos, yo entré cantando heavy metal y de grande, digo, a los 23 años, ahora tengo 35, pero a los 15 tuve el bail de Carnival Corpse y la imagen de la tapa ya marcaba algo, en mi época yo desde los 10, de chiquito, de los 10, 9 años dibujaba ese tipo de cosas. A lo que mis jefos me abrieron la cabeza siempre, entonces, como que... Aparte tenés la abuela más metalera en donde... Bueno si, yo no sé, pero bueno si lo intenta, está ahí haciendo el aguante, no sé, es la abuela más abuela que pueda haber me parece, acompaña en lo que sea. Y bueno nada, me encontré con el bail, no fue, digamos, amor a primera escucha, pero si a primera vista, despertaba a todos mis amigos con el bail. Este, cuando estaban durmiendo y teníamos todos 15 años, este, y después, bueno, heavy metal, me encontré con el heavy metal, un poco el metal industrial o no de Manson, que traía un poco de oscuridad también a la música, que yo venía... A poquito me fui haciendo solo, yo no tenía con quién. Y... Pero la banda, que hoy no la escucho, pero la banda que me llevó a decidirme por esto, que me llevó a convencerme que el camino era el metal extremo, es una banda que no es extrema, que... Bueno, me echídenos vos. ¿Por qué? Porque a la melodía de Maiden, que yo estaba acostumbrado, le metían las voces culturales un poco más agudas y más accesibles, pero a poquito fui entrando, fui entrando, fui entrando... Y bueno, y... O sea, de afuera me podés decir, uff, te estás viendo careta, bueno, no sé. El proceso me llevó a conocer a... A vos, y... Y escucharlo, y después empezar a escuchar otras cosas, y enamorarme de... De... Del Once Upon the Cross, que no tiene nada que ver, de Design. Pero claro, este... Acá, yo tocaba, cuando arranqué con Torquemada, tocaba con Corpus, con Quirófano, que fue la primera banda que nos dio una mano para empezar a tocar, y... Y claro, yo no estaba acostumbrado en ese momento, pero... Estamos hablando de un inicio de una época de... Un cambio importante en el de la estética de las tapas, se empezó a meter mucho a ver con el gore, pero también a un concepto del arte abstracto, a la utilización de determinadas colorimetrías, ¿no? Que tenían más que ver, digo, con la pintura, digo, de Van Gogh, por así decirlo, que contó esa literatura fantástica que teníamos en el G-1980. La pregunta fue un poco de lo que sentí vos decís, estoy insertado dentro de una escena nueva, en un estilo nuevo, ¿no? Y haciendo una serie de cosas en un breve lapso, digo, de tiempo, obviamente, digo, ayuda a los medios en la velocidad, lo que podría haber tenido de las anteriores generaciones. ¿Cómo ves, en este momento, tanto el estilo a nivel nacional como internacional? Y yo creo que el metal extremo, ya hace tiempo me lo dijo alguien, dijo, el death metal es el futuro del metal, y yo creo, bueno, no sé si el futuro... O sea, el death metal puntualmente, en mi caso sí es lo que más me gusta, pero creo que el metal extremo está arriba. Es como que cada generación tiene un estilo que expande aún más los límites, como por ejemplo, Fuer Factor en los 90, expandiendo los límites, trayendo la música electrónica de igual metal, en este caso... Yo creo que el metal extremo es el que está aguantando los viejos valores, y que gracias al metal extremo se sigue, o sea, seguimos pensando en el metal como algo underground, más allá de que sea grande, o sea, ir por el costado del camino, creo que es gracias al metal extremo, no... Y es el que refleja el espíritu del metal más que cualquier otro género, creo, en particular, porque... Digo, nombraron una banda hoy, metálica, que, con perdón de, con todo respeto, se ha prostituido, o... No sé, yo llevo tatuado al Yuriken en la espalda, y bueno, ah, qué voy a hacer, este... Me lo tatué, la tinta no sale.